Hola amigos, estamos en la experiencia de ELF, donde conseguiremos el aura de libros rosa, completamente gratis. Para poder conseguirlo, primero, nos dirigiremos hacia los NPCs, donde nos mandarán la misión de buscar los 5 libros. Seguiremos el punto rojo para ubicar cada uno de ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez encontrado los 5 libros, nos regresaremos donde los NPCs, para reclamar nuestro accesorio. ¡Que tengan suerte amigos! ¡Suscríbete al canal! Y activar la campanita para más accesorios gratis.